El pasado fin de semana comenzó a rodar la pelota en el torneo inicial Conrado Villegas. Luego de un parate de casi tres meses, el sábado 18 de marzo se desarrolló la primera fecha de la categoría A, dejando estos resultados. En primer turno, desde las 14 horas, de Bernardo igual 1-1 con Maxiquiosco SB, Autoservicio Bicentenario le ganó 3-2 a Batería Sales, Poseros Martino derrotó 2-1 a los Berutenses, con su ser venció 2-0 a Zapatería Dante, mientras que a las 15.45 el mate cayó ante Agroservicios Pampeanos por 3-2, Los Luceros cayó ante la esquina de Ana por 1-0, UOCRA venció 3-1 Marmolería Girar, mientras que la Aguada La Unión venció 2-0 Electroingeniería Trenkelauquen. Jugado el primer encuentro, UOCRA, Aguadas La Unión con su ser Autoservicio Bicentenario, Agroservicios Pampeanos, Poseros Martino y la esquina de Ana tienen 3 puntos, mientras que Maxiquiosco SB y de Bernardo poseen una sola unidad el mate, Batería Sales, Los Berutenses, Los Luceros, Marmolería Girar, Electroingeniería Trenkelauquen y Zapatería Dante, sin puntos. El domingo 19 de marzo, desde las 8.45 se disputó la primera fecha de la categoría B. En primer turno, Embragues Trenkelauquen cayó ante Cardis por 2-1, AC Escapes derrotó 3-2 a Poseros JP, Construcciones Ibañez cayó ante Amuncherripe por 1-0, Aluminios Trenkelauquen derrotó 8-2 a Soda Esmar, mientras que en segundo turno, Ferretería Barre Norte derrotó 3-2 a Don Adrián, Lib Agro Sur cayó ante el Rejunte por 2-1, repuestos los de Pablo derrotó 6-1 a Lago Rojo y Aluminios Pablos cayó ante Equimed por 1-0. Jugada la primera fecha, Aluminios Trenkelauquen, repuestos los de Pablo, Ferretería, Barre Norte, AC Escapes, El Rejunte, Cardis, Amuncherripe y Equimed Veterinaria son líderes con 3 puntos, mientras que Don Adrián posee OJP, Lib Agro Sur, Embragues Trenkelauquen, Construcciones Ibañez, Aluminios Pablos, Lago Rojo y Soda Esmar no poseen puntos. La Liga Trenkelauquense comenzó su temporada 2017 con Football Senior, con una disminución en cantidad de equipos, debido a que la Liga de Tres Lomas formó su propio torneo y por ende los equipos de esa liga se dieron de baja. El domingo pasado, desde las 9.45 se disputó la primera fecha donde Ferrocarril Oeste venció a las Guasquitas por 2-1, con dos goles de Sorensen para el Verde, mientras que Carrillo convirtió para el Colono. El último campeón, Argentino, derrotó 1-0 a Barre Alegre con gol de Fabio Ramos. Otro encuentro disputado en Trenkelauquen fue el de Monumental y Atlético Rivadavia, donde el Canario goleó 3-0, con dos goles de Sánchez y otro de Toledo. En América, Independiente derrotó 2-1 a Tres Lantas con goles de Muñoz y Pérez. Y por último, Unión de Rubel venció 2-0 a Atlético Trenkelauquen con goles de Alda y Gallego. Así, Monumental, Unión de Rubel, Ferro, Independiente, Argentino lideran con tres puntos, mientras que Barrio Norte, Barrio Alegre, Las Guasquitas, Tres Lantas, Atlético Trenkelauquen y Atlético Rivadavia no poseen puntos. El próximo fin de semana se disputará la segunda fecha del Fútbol Señor.